El Manzanares Club de Fútbol ganó por 5-0 a la selección de Castilla-La Mancha a sus 18 en partido amistoso disputado este miércoles en el José Camacho, partido de preparación del combinado juvenil para la segunda fase del campeonato de selecciones territoriales que se disputará en Cataluña. El encuentro sirvió a los locales para dar minutos a sus últimos fichajes, entre los que destacó en la dirección del juego el centrocampista Elías Molina, que llega en un gran estado de forma. Pirri, Edu Corrales, Sevilla, Quique y Carlos Arroyo marcaron los goles. El partido con entrada gratuita se disputó a las 19.30 horas bajo un intenso frío. Los valientes que acudieron al municipal manzanareño pudieron ver las nuevas incorporaciones del nuevo equipo de Guillermo Alcázar, que demostraron estar a punto para el partido del domingo ante el Villarrobledo. De hecho, Elías Molina y Agus jugaron todo el partido, mientras que el portero Rodri y Moraga lo hicieron en el segundo tiempo. El técnico local también mantuvo durante los 90 minutos a Josema, que junto a Elías realizó un buen trabajo en el centro del campo, a David Sevilla, que parece recuperado, y a Quique Pascual, que el domingo cumplirá su quinto y último partido de sanción. Guillermo Alcázar dispuso prácticamente un equipo para cada tiempo ante la selección juvenil de Castilla-La Mancha. El manzanares se hizo pronto con el control del partido ante los pupilos de Juan Ángel Martín de Lucía, que estuvieron desdibujados y con poca intensidad en el primer tiempo. Los locales demostraron su mayor rodaje y veteranía, sobre todo la de Elías Molina en el centro del campo, que dio empaque al equipo frangiblanco y buscó envíos diagonales con los interiores. No obstante, la primera ocasión clara la protagonizó la selección sub-18 en la única que tuvo en el primer tiempo, contragolpe en el minuto 21 a cargo de Miguel Fuentes del Club Deportivo Ciudad Real, cuyo chut repele Fran en el primer palo. La rápida respuesta del manzanares no se hizo esperar, ya que en la siguiente jugada inauguró el marcador en un balón en profundidad que David Sevilla abra su izquierda en la frontal del área para que Pirri batiera por bajo a Jesús Monreal. Casi sin tiempo para recuperarse, la selección recibió el segundo tanto en el minuto 26. Chule Villar, como en el partido de Alcázar, sirvió desde su lado en la línea de fondo para que Edu Corrales, muy atento, recogiera el balón en el área pequeña y marcara el 2 a 0. El cordobés Agus, que temporadas atrás ya estuvo en el manzanares, también lo intentó en su nuevo debut con los frangiblancos, pero Monreal atajó su centro chuz en el minuto 34. Cinco minutos después, hubo manos en el área visitante y David Sevilla transformó el 3 a 0. La clara superioridad del manzanares se confirmó al filo del descanso, cuando Quique, tras una buena acción de Edu Corrales, remató casi a puerta vacía para establecer el 4 a 0. Ya en el segundo tiempo, hubo un carrusel de cambios en ambos conjuntos. La selección salió espoleada del vestuario y los chavales que saltaron al césped dieron otro empaque al equipo. Por parte del manzanares, debutó el portero Rodri, también entraron Saavedra, Edu Olivares, Moraga, Martín y Carlos Arroyo. Los locales también bajaron en intensidad y crearon menos ocasiones. Los U18 únicamente hicieron intervenir a Rodri, sin demasiadas complicaciones y en tiros lejanos, en los minutos 71 y 77. La goleada la cerró en el minuto 78 Carlos Arroyo, que mantiene su idilio con el gol, tras el hat-trick de Alcázar. Fue el tanto de la noche. Aprovechó un gran envío al hueco por parte de Moraga y desde el vértice del área consiguió una bella vaselina que puso el 5 a 0 definitivo en el marcador. El partido lo arbitró sin complicaciones Cuesta García, auxiliado por Torres Pareja y Gallego Sánchez de la Nieta. Tanto el colegiado como el propio Guillermo Alcázar, dado el carácter amistoso y preparatorio del partido, frenaron la intensidad de los más veteranos en algunas acciones del juego. Pese a la derrota de la selección regional, a final del partido hablábamos con Juan Ángel Martín, el técnico de la selección regional sub-18. Juan Ángel Martín de Lucía, el seleccionador sub-18 de Castilla-La Mancha, hoy este partido de entrenamiento en Manzanares. Aunque lo de menos es el resultado, imagino que no gusta perder ni en las pachangas. No, como tú dices. Sabemos que venimos a competir contra un equipo de tercera división, que está consolidada en la categoría, que va en una posición cómoda. Para los chicos juveniles de primer y segundo año, la dificultad existe. El resultado, como tú dices, es lo de menos. Porque aparte nosotros venimos a competir y nos gusta competir contra equipos de más entidad porque queremos que aparezcan los errores a corregir, las deficiencias que pueda haber a nivel competitivo, corregir... Pero lo que sí tenemos que tener claro es que somos una selección, se supone que escogemos entre los tantísimos chicos como hay y tenemos que venir a competir y con una ilusión tremenda de hacerlo bien. Y quizás en la primera parte nos ha faltado eso. Nos hemos sentido quizás un poquito acomodados, quizás jugadores que se creen que van a venir ya al campeonato y bueno, pues eso no es así. Tenemos que seguir compitiendo, dejar bien a la comunidad y sobre todo que vamos a viajar a Cataluña y tenemos que saber a qué vamos allí. Que nos va a encontrar equipos a nivel competitivo del Manzanares de tercera división. ¿La conclusión más positiva de qué puedas sacar del partido de hoy de tu equipo? Pues la conclusión más positiva, pues que me llevo la carpeta con anotaciones para corregir y ser mejor equipo. Ese compromiso en Cataluña, háblanos de él, ¿cómo lo afronta Castilla-La Mancha? ¿Con qué perspectivas, a qué aspira nuestra selección? Pues lo primero somos una comunidad humilde, futbolísticamente hablando. Desde que estoy yo aquí vamos con una ilusión tremenda. De hecho, en los dos últimos campeonatos hemos competido a muy buen nivel y siempre hemos tenido opciones de pasar a la fase final. El primer año incluso lo hicimos. Vamos a Cataluña con cuatro puntos, con opciones de meternos en la fase final. ¿Necesitamos ganar los dos partidos? Sí. Es difícil ganar a Cataluña, además, sí, es complicado. Pero al País Vasco, que tenía una selección potente, les pudimos ganar, tuvimos un partido muy competitivo. Yo tengo la esperanza y estoy convencido de que los chicos, ante este tipo de situaciones, el índice motivacional aumenta. Pero, a ver, desde ya tenemos que estar ya intentando... Es que es complicado. También los chicos están en su club, cambian el chif, vienen del club de la competición del fin de semana, vienen aquí entre semanas. Es difícil cambiar esa mentalidad. Pero lo que sí tengo que decir es que... A ver, estos chicos que hay aquí vienen porque estoy súper contento con ellos del campeonato pasado. Hicieron un campeonato tremendo de la primera fase, perdón. En este campeonato de la primera fase hicieron un esfuerzo y un... Pero eso no da pie a que ya demos como todo está hecho. Hay que seguir ahí en la misma línea y compitiendo igual. Vamos con ganas. A traer algo positivo, gracias. Nada, a vosotros. Además, como no, queríamos hablar también con dos jugadores del Manzanares Club de Fútbol. Una de las recientes incorporaciones, el medio centro Elías, procedente del gimnástico Alcázar. Aunque la temporada pasada ya estuvo en el Manzanares. Y también con el protagonista de la semana, con Carlos Arroyo. El cual realizó, marcó un hat-trick el pasado fin de semana frente al gimnástico Alcázar. Elías Molina, llega de nuevo a Manzanares. Las circunstancias así lo han hecho. ¿Cómo te encuentras de nuevo en este equipo? Bueno, bien, contento. Me he reencontrado con mis compañeros del año pasado, que la verdad, después de un año tan duro como fue la temporada anterior, el año pasado me sentí muy a gusto aquí con ellos y por eso también he querido venir aquí, donde me encuentro bien, me encuentro feliz. ¿Cómo deje el equipo? Bien, un equipo que creo que no hace justicia la clasificación a los jugadores que tiene. Y bueno, pues estamos a ver si podemos subir algún puesto y pasar una temporada tranquilos. ¿A gusto hoy? Bien, sí, muy bien. Carlos Arroyo sigue la racha con el gol. Imagino que muy animado para el partido del próximo domingo. No, no, sí. Con muchísima ilusión porque de los partidos que hemos restado en casa este año todavía no hemos sumado. Y ya creo que ya es hora de ganarle a un grande, por decirlo así. Un gallito dentro de la liga y con confianza después de la primera victoria fuera de casa. De los tres goles del pasado fin de semana, hoy otro en este partido, ¿cómo se lleva? Bueno, los goles yo creo que es algo que llega. Lo que hay que hacer es trabajar día a día. Y el otro día, salvo el de la falta, los dos goles me los dio Chule para empujarlos. Es mérito de mis compañeros. Lo que pasa es que me toca a mí estar ahí, es mi función. Así que al fin y al cabo, si es para lo que me firmaron, gracias a Dios, se está dando bien. Esta semana por lo menos. Gracias. Nada, muchas gracias. Un saludo.